Bueno, la verdad que con el tema de Víctor tampoco hay que generalizarlo. Creo que fue una auténtica desgracia. Creo que tampoco es una negligencia como otros atropellos que se pueden ver. Pero sí que es cierto que estoy viendo sobre todo en las redes sociales así que parece que las bicicletas invaden la carretera. Tenemos que confiarle una cosa. El único sitio donde pueden andar la bicicleta es por la carretera. Los conductores tenemos que dar una manera de saber que tenemos que compartir con ciclistas. Es cierto que hay mucha gente que coge la bicicleta porque hay cuatro días y todavía no tiene un poco de educación vía al ciclista que debe utilizar para no correr el peligro de sus propias vidas, de la vida de los demás. Pero pensamos un poco cuando vamos en un coche, vamos a un aparato que puede hacer mucho daño y el ciclista va en defensa. Y de verdad, por experiencia he vivido momentos encima de la bicicleta y he pasado muchísimo miedo por gente que simplemente no hace. Hay muchísima gente que sí que no lo pesa, pero de verdad, hay que ser conscientes de que la vida presta mucho. Y ayer dije una frase que llevó muy adentro a mucha gente. Y de verdad, creerme que es así. Muchas veces sabes ya entrenar con la duda si volverás a casa. Esto es muy duro para unos padres y la vez que cojamos la bicicleta simplemente es lo que me está.